Es muy impactante que estemos todos juntos en un lugar fuera de la planta. No voy a decir mucho, hasta el término, les quiero presentar, la mayoría no lo conoce, pero en esta forma es la primera vez que hablar a nuestro gerente general, Pablo de Lázari, quien les quiere dar la bienvenida, las gracias y hacer unas palabras alucinas. Gracias a todos, un fuerte aplauso para... Buenos días, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, buenos días. Como que me gusta, quiero agradecerles a todos por la participación y por la buena recepción que pusieron a esta actividad que para los que tienen, bueno, para los que tienen pocos años, pero tal vez para los que tienen muchos años de conseja, deben saber que es inédita la historia de la compañía. Y que si no hubiera sido por la onda y por el compromiso que ustedes le pusieron, esto no hubiera sido posible, porque en realidad, más allá de que hace varios meses que se está planificando esta actividad, que ya tiene mucho tiempo dedicado por parte de los capacitadores, por parte de la gente de los recursos humanos, mucho tiempo, mucha planificación, mucha organización para que esto fuera un éxito, en realidad si ustedes no hubieran participado por participar, no hubiéramos logrado el objetivo que creo que se logró. Seguramente coincidirán conmigo que en estos días, jugando y haciendo actividades donde espero que se hayan divertido mucho, pudieron reflejar situaciones con las que ustedes se encuentran cada día en su puesto de trabajo. ¿A qué me refiero? Ustedes en estos días vieron que cuando las consignas estaban claras, los resultados salían mejor. Cuando se organizaban, las cosas salían mejor. Cuando les ponían creatividad, cuando trabajaban realmente como equipo, cuando si algo estaba mal, se les indicaba y lo corregían, o cuando algo estaba bien, se los alentaba a seguir haciéndolo bien, las cosas salían mejor. Y eso es el objetivo que teníamos con esta actividad, que aprendamos a hacer las cosas de otra manera para que los resultados de lo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hacemos todos los días en nuestro puesto de trabajo, sean mejores, sean mejores. Porque lo que queremos es que como empresa nuestros resultados sean mejores. Ustedes fueron subdivididos o divididos en equipo y compitieron. Yo creo que en un momento, en un rato, se van a entregar premios a los equipos ganadores. La realidad es que esto fue, para ejemplificar en estas actividades, parte de lo que nos pasa en el puesto de trabajo. Pero la realidad es que, más allá de que hubo competencia entre ustedes, nosotros somos un solo equipo, todos los que están acá, la gente que ahora está en la fábrica, la gente que está en la administración, en el laboratorio, los que están visitando clientes, todos somos un equipo que se llama Fonseca. Y ese equipo sí compite todos los días con otros equipos para que elijan los clientes nuestros productos, en lugar de los productos de otras corrientes, no solo de Argentina, sino del mundo. Créanme, esto es verdad. Cada día del año, en alguna parte del mundo, hay un cliente que está decidiendo si elige nuestro producto, el producto que ustedes hacen, o si elige el de alguna cualquier competidora. Y esa es la competencia que nosotros tenemos que ganar. O sea, eso es por lo que estamos haciendo esto. Porque nosotros tenemos que ser, como equipo, mejores que los otros, que nos compiten en el cliente. Porque esto es así. Clientes que tenemos hoy, cada día de 100 y 100 por nosotros, o eligen a otro. Y clientes que seguimos buscando para tener más, están viendo si nuestro producto es el mejor o es el del otro. Y esto no me refiero solo a la calidad del producto, obviamente, que es importante, sino al precio, a cómo lo entregamos, a cómo atendemos y cómo servimos a esos clientes. Entonces, esa es la competencia en la que todo el equipo de Fonseca compite día a día. Y otra vez lo repito, no en la Argentina, en el mundo. Nosotros somos una compañía que hace productos para todo el mundo. Nuestros clientes están en muchos países del mundo. Entonces, esto era muy importante. Estamos haciendo esto en una parada de mantenimiento, una parada técnica de mantenimiento, de la planta, de la planta de tratamiento, de la planta de cerdo. O sea, toda la fábrica, para que sea una parada de mantenimiento, una parada técnica que es necesario. Pero en esta semana, eso es muy importante. Y esto es tanto o más importante. Porque la empresa está formada de máquinas, pero principalmente la empresa está formada de gente que trabaja. Y eso es lo que en estos tres días, donde yo tuve mucho compromiso, mucha diversión, mucho trabajo en el equipo, eso es lo que se quiso lograr con estas jornadas de capacitación. de que intentamos de cómo algunos resultados pueden salir mejor si trabajamos de determinada manera. Si realmente trabajamos en equipo, si nos comunicamos bien, si nos corregimos, si nos ayudamos. Eso, que esos resultados de los que estamos hablando sean mejores cada día y ganemos la verdadera competencia que tenemos como empresa, es lo que nos va a hacer crecer a Fonseca, y si les conseja que hacemos todos nosotros y perdurar mucho. Por eso, nuevamente, yo les quiero agradecer porque lo más importante de estas jornadas era que ustedes participaran seriamente, que les pusieran compromiso, que les pusieran pasión. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Si trabajamos con seriedad, si trabajamos con compromiso, con pasión y con ganas de ganarles a los otros equipos que nos compiten, como les dije, día a día en el mundo, por el cliente al que nosotros queremos llegar. Si ganamos esa competencia, nuestros objetivos van a estar cumplidos y vamos a seguir creciendo y valorando. Así que, les agradezco porque entiendo, por lo que vi yo ayer, ayer estuve un rato acá, y por lo que nos cuentan, que los objetivos están cumplidos. Ustedes llegaron a muchas conclusiones que son muy importantes, que es a las que queríamos llegar para que, a partir de mañana, empecemos a trabajar de una forma que nos haga superar. O sea, no perdamos el tiempo, no perdamos este espíritu que se vivió acá en estos días, no lo perdamos en nuestro cuerpo de trabajo. La realidad, para cerrar el tema del equipo, yo creo que este, estoy convencido que este es un equipo ganador. Los objetivos están así. Nosotros, en esa competencia, en el día a día, por los clientes, es una competencia que le estamos ganando. Sigamos así, sigamos en este espíritu y superándonos. Para terminar, y ahí sí vamos a aplaudir, quiero agradecerles a los que hicieron posible, a los que organizaron esto, a los que estuvieron con ustedes estos tres días, a Gustavo, a Noemí, y a todo su equipo de coordinadores que se hicieron excelentes trabajo. Gracias. 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 Gracias.